Al presentar el programa Sembrando Vida, con el que se reactivará el campo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la fórmula para resolver el problema de inseguridad y violencia en el país es dar trabajo y sembrar el campo, para que se tenga bienestar, paz y tranquilidad en el país. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que es el momento de terminar con el gobierno de Venezuela, al tiempo que llamó al presidente Nicolás Maduro a no poner a prueba a Estados Unidos. Pilotos de la Armada de México han detectado desde el 1 de diciembre a la fecha 102 tomas clandestinas de combustible en los ductos de Pemex. El aguacate mexicano hizo su primer touchdown antes del Super Bowl 53, al superar el desabasto de combustible en México y movilizar varias toneladas del fruto para poder satisfacer la demanda del mercado estadounidense durante este fin de semana. Luego de 17 temporadas en la NFL, el defensivo de 39 años, Julius Peppers, confirmó su retiro de los emparrillados este viernes. Entre las calles más emblemáticas de Hollywood destacan grandes anuncios promocionales de Roma, película de Alfonso Cuarón nominada a 10 premios Oscar. México vive una relación distinta con la lectura, aseguró el escritor y periodista Juan Villoro al celebrar la implementación del Plan Nacional de Promoción de la Lectura y Escritura.